¿Qué es Jeanette García? La chica del clima del programa hoy mostró su sensual cuerpo lleno de chocolate. En su cuenta de Instagram donde tiene más de 8 millones de seguidores mencionó los beneficios de chocoterapia. El chocolate tiene un gran componente en antioxidantes, que combaten elementos envejecedores de la piel, como los radicales libres y la oxidación celular. Jeanette García es una de las mujeres más sexys del mundo, así lo dio a conocer la revista FHM y así lo hace saber en sus redes sociales mostrando sus mejores fotografías. En esta nota. ¡Gracias!